qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal seguimos haciendo las misiones de la semana número 3 temporada 1 capítulo 2 de fortnite y hoy toca marcar un objeto común uno raro y uno épico para marcarlo solamente hay que poner la mira sobre el objeto y presionar en playstation y en xbox la flechita hacia la izquierda en la cruceta de dirección y pues en móviles y en pc pues depende de cómo lo tengan configurado vean en la parte de configuración de controles cómo es marcar para que sepan dónde tecla o dónde apretar para que el objeto se marque y bueno pues como no tenemos tiempo para buscar un objeto azul lo voy a fabricar aquí y después vamos a buscar un objeto épico los objetos morados los vamos a poder encontrar en los drops o tirados por ahí puede ser un arma útil o cualquier basura como por ejemplo esta bazooka de vendas es morada la señalamos y con esto tendremos terminado el desafío amigos si les gustó este vídeo dejen su valiosísimo like y nos estaríamos viendo en el siguiente hasta luego en el siguiente hasta luego